Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Las ilusiones del ayer ¡Qué imbécil que sos! ¡Por favor! Tregua Einestregua Por favor, no puedo más. Ya lo llamo. No puedo más Bien, bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Estoy con mi remera de estoy ¡Vamos para allá! ¿Por qué insisten en verme sucia e impudica? Chicos, lo primero que tienen que hacer es se suscriben, le dan a la campanita ¡Ay, chicos! Hoy les tengo preparados un video, les tengo preparados Sin quemarme con el matecito Estúpida Porque está pelando el agua Unas quedan quemadas Así que bueno, hoy vamos a hablar. Acá tengo mis anotaciones Sí, como que no sabía nada Acá tengo mis anotaciones y por eso me pongo a leer, me pongo los lentecillos Porque ¿qué va a pasar hoy? Me muero Hoy voy a estudiar Me muero, me muero, me muero ¿Qué hubiese pasado si en la noche final era la preliminar y no la noche final? No entiendo Por lo tanto, vamos a arrancar. No voy a hacer desde el principio porque las preliminares no se consiguen y algunas son patéticas Vas a tener que hacerte fuerte como todos nosotros Así que vamos a arrancar, incluso de las que puse algunas son patéticas Me voy a tener que ir porque es espantoso Pero bueno, vamos a ver dentro de lo que se puede, vamos a ver que podemos armar El público no pide nada y nosotros igual se los damos No sabemos que pide Nadie pidera El público pide que nosotros nos volvamos y nosotros queremos que la gente cree que nosotros queremos volver Vamos a arrancar desde el año 2010 al 2021 ¡Estamos regresando! Sí, desde la cime hasta la... ¿Cómo se llama la chica? Una nueva Empanada de esto, negra villera, sucia, pata sucia Me olvidé Arnaz Desde la cime al arnaz No, vos tenés una cara de baqueteada, mamita En esa cara hay una ruta ¿Sí? Vamos a arrancar por ahí 2010, la ganadora del Miss Universo en la noche final fue Simena Navarrete de México, ¿sí? ¿Pero qué me pasaba a mí personalmente, chicos? Y le estaban rompiendo el culo Personalmente, en la preliminar, para mí la que se la comió entera ¿Quién te mostró el primer pito? Para mí la que se la comió entera le entró Es la chica de Puerto Rico Mariana Vicente, chicos, estaba espléndida en la preliminar Esos rulos, esos ojos mapache maquillados Ese vestido strapless Ella espléndida, divina Me hace acordar incluso un vestido que usó Jennifer Lawrence en los Oscars Miren qué adelantada que estaba la Mariana Vicente Ella estaba espléndida, ¿sí? A mí me llamó mucho la atención esta mujer durante la preliminar Yo pensé que se llevaba la corona hasta que vi este vestido patético que le pusieron durante la noche ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? El final Que no es la primera vez que va a pasar Y Jimena, en la preliminar, estaba linda De usar el mismo look Pero tenía una cabeza gigante porque la habían peinado con demasiada extensión No sé, tenía un plumero en la cabeza, no sé qué le pasó Y parecía que tenía la cabeza enorme y un cuerpito así chiquitito Pero esta estaba divina Moderna, fresca, fantástica, Mariana, Paola, Vicente, divina Nada le gana Puerto Rico para mí se podría haber coronado Si la preliminar hubiese sido la noche final Después, en el 2011 No, de nuevo, no Fue un año complicado el 2011 porque yo Angola no la tenía Y el son no te registra, te vas, nunca te vi en mi vida No existís, te vas O sea, la verdad que dije, bueno, sí, Angola, divina Pero tipo, Angola, chicos Tipo, ¿cómo va a ganar Angola? Va No la juna, nadie La sacaba, yo decía como, bueno, ya está Hasta que la vi a la noche final y dije, ay, esta mujer Soy una vieja caliente Esta mujer me pone los pezones duros ¿Sos putish o besque? ¿Eres putish? ¡Pero no! En el momento de la preliminar A mí la que más me llamó la atención fue Miss Ucrania Es más, tendría que haber un empate Porque Miss Ucrania estuvo espléndida Incluso mucho más linda que la noche final Que también la peinaron con un globo aerostático en la cabeza ¿Te vas a seguir humillando? Pero en la preliminar estaba más relajadito el peinadito Estaba más linda, ¿sí? No le quedaba la cabeza tan gigante Y la de Venezuela Para mí esas dos en la preliminar se la morfaron Se la morfaron Pero Ucrania me parecía más fresca Es como que se reía con más ganas La de Venezuela era como que los hilos Los tenía como demasiado pegados acá en la oreja Y acá en la oreja Siempre estaba como con la misma expresión Era una bolita con pelo Pero bueno La de Ucrania, divina Para mí Ucrania era la ganadora Si la preliminar hubiese sido la noche final Pero perdiste ¿Por qué, monero? Después en el 2012, chicos, indiscutible Irene Ezer Lo dejo con mi abogado No hablo más, chao, gracias O sea, esto ya está Si bien el vestido de la noche final Es fantástico Y este más o menos Pero bueno Ella estaba en su salsa Ella estaba relajada Le chupaba un huevo a estar ahí Ella dijo Yo voy a disfrutar esto En el swimsuit Ella estaba divina ¿Sí? Cuando sale con ese peinadito Se cambia el peinadito Se abrochadito La mira, la culpo Como diciendo Puta, te voy a cagar Porque tipo Vos no tenés opción A mí me pareces una ridícula Perdóname No tenés opción ¿Y quién ganó? Tengo que darte una noticia Que ha conmovido al mundo entero Pero si hubiese sido todo en la preliminar La corona se la hubiese llevado La impecable Hermosa y divina De Irene Esser Porque no hay comparación Con el universo La belleza que tiene esa mujer Con la mamarracha Que ganó ¡USA! ¡Olivia Coppo es la ganadora! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miss Universe Es una creída Es una imbécil Después chicos En el 2013 Controversial Pensemos que esto es mi opinión Si hay alguien que no puede hablar de estética Es él Si ustedes quieren poner su opinión Ármense su canal de YouTube O me lo ponen acá abajo Chicos, yo no me enojo Afangulo Me da lo mismo lo que opinen Yo no me enojo No sos de verdad, ¿no? Bueno, en el 2013 La que a mí me encantó En la preliminar Fue la chica de Puerto Rico ¿Qué? Esta mujer era divina A ver, el traje de baño Lo hizo divino Y el traje de noche Ese amarillo Ese cuello A ver, esa mujer Era la elegancia personificada Esto es bien nacer Esa mujer era la elegancia personificada Maquillaje correcto Sí, estaba divina La cagaron Porque después le pusieron un pelo inmundo En la noche final Y quedó ahí Ni siquiera llegó al traje de noche Está todo tremendamente mal Y ganó Ronald McDonald Vos con tu carita así toda blanquita Tipo piñón fijo Pero bueno No se puede todo en la vida, chicos No se puede todo en la vida Que la gente no la quiere En el año 2014 Para mí la preliminar La ganó Colombia ¿Qué quieren que les diga? Si bien ella a mí en la noche final Me pareció como conociéndola un poquito más Y con las reacciones que tenía Tipo cuando la seleccionaban Que me parecía todo demasiado actuado Cuando vos actuás ponés una pose Todo actuado Patéticamente Y me parecía como ella Me parece como una mujer Como antipática Es una loca no asumida Como una creída Medio creída Como que se la recree Yo me siento sumamente envidiada Pero bueno En la preliminar Que ellas no hablan Ni solo desfilan Me encantó Paulina A ver que es hermosa Esta mujer es hermosa Chicos No hay comparación Con la hermosura Que tiene esta mujer Es un minón Es un cuerpazo Es un rostrazo Es divina Me encantó en la preliminar Que no me gustó mucho En la noche final Fue el arreglo de ella Me parece que el pelo estaba mejor Me parece que la boca De color Rompía con ese plateado Y le quedaba divino Divino Para mí estaba mucho mejor Lookada en la preliminar Que en la noche final Pero bueno Paulina Divina Divina Paulina la tenía ganada Desde la preliminar La tenía adentro Desde la preliminar Después en el 2015 No A ver El vestido de Pia En la preliminar No me gustó Una cosa horrible No me gustó Ariadna A mí Nunca fue de mis favoritas Porque me parecía De rasgos muy duros Para hacer mis universos Me parecía como Bastante masculinota Voy al gimnasio En serio Hago mancuernas Hago Hago pecho Pero a mí La que me fascinó Durante la preliminar En el 2015 Fue La chica De la república dominicana Chicos La chica De la república dominicana Se la morfó Si ven el vestido Ella quiso copiar El vestido De la De la suleica Con el El corte Y aparte Con este El diseño Así como bajando Pero bueno Me daba un poco barato También Me parecían como Guirnaldas de navidad Pegada Pero bueno Ella estaba espléndida El maquillaje El rostro La proyección De esta mujer Clarisa Te amo Te amo Estás en nuestros corazones Clarisa Después en el 2016 Chicos Si bien la preliminar De Francia La rompió Porque la rompió Francia Desde la preliminar Desde el costume National costume De Moulin Rouge Desde ese vestido amarillo Que era mucho más hermoso Que el de la noche final Desde el swimsuit Esta estaba divina Pero a mí La que más me llamó La atención Fue la negra De Brasil Divina esta mujer Chicos No puedo creer Que hayan dejado A Canadá Y no pusieron La de Brasil Aún hoy Me agarra como Angustia Me agarra la angustia Porque o sea ¿Qué ven? ¿Y a ti quién te dijo Que venías para acá? O sea ¿Qué ven? No sé quiénes son los jurados Gente de Vizca Gracias por venir Son tuertos Que no ven ¿Qué está pasando chicos? Estuve buscando La cámara escondida Porque creo que esto Es una broma De mal gusto Por favor Después chicos En el 2017 ¿Cómo está la cosa? ¿Cuándo va a parar todo esto? La preliminar fue patética 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 Hasta ellas estaban Todas patéticas Patética Así que Bastante difícil De elegir en el 2017 Pero yo me acuerdo Que para mí La ganadora Le robó el novia A su hermana Antes de la noche final Después de lo que vi En la preliminar Era la chica de Tailandia Esta mujer me parecía La sofisticación Era la sofisticación Mirá Mirá lo que es Mirá lo que es El galgo El vestido de la Demi Me parecía un tapizado De un sillón usado Pero esta Estaba impecable El porte Las poses La cara La sonrisa La serenidad Que mujer Espléndida Unos diseños De vestidos Impecables Los de Tailandia Obviamente Ella estaba En el mejor momento Por tu éxito Por mi éxito Y porque te venga uno Pronto para vos En su mejor momento La noche final Medio como nerviosa Se notó Y chau chau Adiós Quizás mañana Estando lejos Me dé cuenta De mi error O no Hay gente que no 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 Después chicos 2018 La preliminar Para mi la ganó Estefany Gutiérrez Me latía Se latió Si Pero quien cree O sea No hay opción Estefany se la comió La preliminar Si bien Divina Catriona Me parece que Fue siempre Una top 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 Pero Estefany fue Hermosa Mirame Como estoy Era Me daba ternura Me daba hot Hot Me daba sexy Me daba Accesible Me daba sonrisa De verdad Me daba divina Esta mujer Me da Esta mujer Es Me da piel de polla Tiene algo Morboso Y sordido En 2019 Si tendrían que haberlas coronado En la preliminar Para mi Colombia se la morfó Es una pregunta muy difícil Para mi esta chica de Colombia Primero que Gabriela Tafur Es y será Una de las mis Colombias más hermosas Que pasaron por esos escenarios Si me amó Esta mujer es divina Y estaba En la noche De la preliminar Mucho más relajada Que en la noche final Yo en la noche final La vi como medio tensa Ay me cambié No porque estaba Un poquito Incómoda Si Estaba tensita Pero ella en la Swimsup divina Sonrisa Todo el mundo Porreándola Colombia Y ella tipo sonrisa Ella la estaba pasando genial Estaba regia Se la notó mucho más relajada En la noche De la preliminar Que en la final Y para mi Se la morfó Que me pasó acá Con Puerto Rico Puerto Rico A ver Para mi la rompió En la noche final Para mi esa coloperra Que era Puerto Rico En la noche final Es una turra Y yo siempre lo dije O no lo dije Siempre dije que era una turra Y acá estaba Más perra Colombia Que Puerto Rico A mi me encantaba O sea Colombia Yo me quedé Impactado Y ni hablemos De la soci Que para mi Estaba en el puesto Número 73 Y las concursantes Eran 74 Es una mucama Pero Es como un ser humano O sea Por favor Después chicos En el 2020 Es un culeperón Que ya me tiene harta Mi ganadora De la preliminar Fue la chica De Puerto Rico Esta mujer Lo que hizo Con ese vestido verde Atípico Para el Miss Universo Porque siempre uno Piensa Miss Universo Bueno La lentejuela En realidad Empieza el apocalipsis Por atrás El medio Pesón afuera El culo El tajo El coso Todo en el cuerpo El brillo El transparencia No Ella no se puso Nada de eso Pero Espléndida Y como lo movió Era Esta mujer Era una Mariposa Ella mariposeaba Por todos lados Mariposeando Muy puto Si Bailamos Los amo Esta mujer Por favor Estefanía Soto Torres Sosa Hermosa Te cagaron Te cagaron Con el look En la noche final Que parecías Un robot Pero bueno Después Antes Estabas divina Antes Lo que hiciste En la preliminar Fue lo que Te llevó lejos Porque Espectacular Espectacular Antes De que te cases Con Robocop Espectacular Después chicos La última Se durmió Moria Ya saben Cuál es porque Yo lo dije Para mí La ganadora De la preliminar Fue Este año La chica de India Inocente palo La chica de la India Para mí Arrasó La preliminar Porque me daba Perra Me daba sexy Me daba Divina Me daba Fresca Contame ¿Qué es eso? Me encantó Paraguay A mí Me fascina Me encanta Paraguay A ver si uno ve Ahora las fotos De lo que es Ahora actualmente La de Miss Universo De India Con la actual Miss Paraguay Que está encima De Novia Con Marco Antonio ¿Quiénes son? Entienden O sea Tipo La mina está En el top top Y todas van a decir Que nada Son todas divinas Ahora ¿De qué viven? Yo me pregunto ¿De qué viven todas? O sea Uno la ve hoy Y dice Ay Esta mujer Tendría que haber ganado Miss Universo Mira que hermosa que es Bueno Pero en la preliminar A mí me dio Frozen Así que bueno chicos Estas son las chicas Que desde el 2010 A la actualidad Tendrían que haber ganado Si la preliminar Hubiese sido La noche final Del Miss Universo ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Me interesa tanto Va Ahora les agarra a todos El ataque de acotar Chicos ¿Por qué no nos ubicamos? Tanto me interesa No No me interesa Pero igual ponganlo Ponganlo porque me divierte Aparte Me divierte ver como ustedes se pelean Pero para No me toques Quiero quilombo chicos Quiero quilombo Necesito que me pase algo ¿Y a vos te gustan Los juegos perversos? Así que bueno chicos No Mentira No se peleen Ahora somos todos La carnita de calza Ahora nadie comió caca Ahora nadie comió un zorete A ver Esto es una opinión propia Personal Es lo que yo veo Me parece que De las preliminares Me acuerdo de estas chicas Desde el 2010 Obviamente que anteriores No las veía No sé que existen Si no están trabajando No hacen nada ¿Cómo puedo hablar de gente Que para mí realmente Está en un ataúd? Porque la verdad que no No lo seguía Por eso no voy a ser hipócrita Y voy a falsear Como que Ay me acuerdo de esta del 98 Porque la verdad que No sé quiénes son Mónica Cafecito Vamos a empezar por el 2010 Para acá Estas son Díganme ustedes Miren que hermosas Que quedan coronadas todas ¿No hubiese sido espléndido? Ay ¿Cómo quema esto? Nació pelotura Así que bueno chicos Me despido Chau chicos Los quiero Se suscriben Le dan a la campanita Y tú y Griffin Y yo Les decimos Chau 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 Chicos Chau chau ¿Quieres que te ponga algo más Aparte de música? No